¿Cómo es el estatus de la vitamina D en los vegetarianos? Tienen valores o ingestas en general más bajas, por supuesto, porque tienen muy limitadas las fuentes de vitamina D. Hay un estudio que se llama Epic Oxford que mostró que los vegetarianos consumían menos vitamina D que los omnívoros y fue menor aún en veganos. Pero uno siempre que habla de vitamina D piensa en la salud ósea. Por suerte, los vegetarianos y veganos consumen otros alimentos que favorecen a la salud ósea en general y no se vio en distintos estudios mayor riesgo de fracturas en aquellos pacientes vegetarianos o veganos aún con niveles un poquito más bajos o aún ingiriendo menos vitamina D. Hay distintos suplementos por si el paciente no está expuesto al sol, no llega al requerimiento o tiene déficit en el dosaje que yo le hago del laboratorio y puedo suplementarlo con dos, vitamina D3 y vitamina B2. Sin embargo, la única que es apta para veganos es la vitamina D2. La vitamina D3, que es la que más comúnmente se usa para suplementar o para hacer tratamiento del déficit de la vitamina D, proviene de una glándula sudorípara de la oveja. Entonces, los pacientes veganos estrictos no quieren consumirla y tienen que usar la vitamina D2, que es el ergocalciferol. Hay controversias en cuanto a si es igual de efectiva la D2 en relación a la D3, a dosis altas, pero en veganos esta es la opción para suplementarlo. Hasta aquí los nutrientes críticos que yo considero que son los más importantes a tener en cuenta, a tener en la cabeza cuando uno se enfrenta a un paciente vegano vegetariano. Vitamina B12, homocisteína, ferremioferritina, vitamina D. Ahora, ¿qué pasa con las famosas proteínas? Porque se han dado cuenta que yo no nombré nunca las proteínas, sin embargo, cuando uno le pregunta a cualquier persona cuál es el problema con los vegetarianos, la mayoría puede llegar a responder no les alcanzan las proteínas. Entonces, quiero decir unas palabritas acá y hay muchos estudios sobre esto y acá les vuelvo de nuevo al estudio Adventista 2, donde muestra la ingesta de los distintos colores, son el espectro de dietas desde el omnívoro hasta el vegano, donde muestra que las proteínas, la cantidad de proteínas que ingieren estas personas son similares, indistintamente del tipo de dieta. Obviamente que el vegano vegetariano va a tener más proteínas provenientes de alimentos vegetales en relación con el omnívoro, que va a tener más proteínas del mundo animal, pero la cantidad es prácticamente la misma. Ahora, no solo es cantidad, sino calidad. Entonces, ¿qué pasa con la calidad de estas proteínas que ingieren los veganos vegetarianos? ¿Cuál es el problema con las proteínas? No es la proteína en sí, sino los aminoácidos esenciales. Hay una lista de aminoácidos que yo necesito sí o sí incorporar de la dieta porque el cuerpo no puede sintetizarlo, y estos son los aminoácidos esenciales. En los alimentos de origen animal encuentro todos estos aminoácidos esenciales, pero lo que hay que saber es que en ciertos alimentos vegetales también están todos los aminoácidos esenciales, como la quinoa, como el amaranto, como la soja. Entonces, no es cierto que las proteínas de origen vegetal no tienen todos los aminoácidos esenciales. Lo que sí pasa es que algunos alimentos de origen vegetal tienen menos proporción de estos aminoácidos esenciales en relación a la carne. Por ejemplo, en el caso de los cereales, como sería el arroz, tiene baja proporción de lisina, y en el caso de las legumbres tiene baja proporción de medionina. Pero si yo junto un cereal y una legumbre, esto se compensa. ¿Por qué? Porque en el cuerpo estas proteínas son rotas o se desgradan en aminoácidos y se forma un pool de aminoácidos donde el cuerpo tiene capacidad y variedad para formar las proteínas que necesiten. Incluso proteínas propias del cuerpo que se degradan también forman parte de este pool de aminoácidos. Entonces, si yo voy teniendo una dieta, como dijimos al principio, variada, esto no es un problema en absoluto. Ahora, hay dos mitos importantes en relación a las proteínas vegetales. Uno que surgió hace ya varias décadas es que yo sí o sí tengo que combinar en la misma comida esto que les decía de un cereal y una legumbre. Por supuesto que es genial la combinación, pero con distintos estudios clínicos se vio que no es necesario que estén combinados en la misma comida. Pueden estar separados. Lo importante es que haya variedad en la dieta para yo tener todo tipo de aminoácido esencial que necesito, aunque algún alimento particular tenga menos proporción. Que no quiere decir que no lo tenga, sino que tiene menos. Así que ese mito de la combinación del cereal y el legumbre ya no va más. Sí hay que complementarlos, pero no hace falta que sean en la misma comida. No necesariamente tengo que poner un poroto con un arroz. Puedo comer el arroz con verduras y el poroto al otro día. Pero tengo que tener una variedad general, pero no necesariamente juntos. Y por otro lado, el otro mito es que las proteínas vegetales son de baja calidad biológica y les faltan aminoácidos esenciales. Eso, vuelvo a repetir, que no es así. Algunos tienen menos proporción. La única que les falta a alguna aminoácida es la gelatina, pero no creo que nadie se alimente a base de gelatina nada más. Así que no existe el riesgo de no tener aminoácidos esenciales que necesito comiendo proteínas vegetales. Esos son los dos mitos grandes de las proteínas que es importante ir desmitificándolas de a poquito. Incluso en deportistas. Así que no existe el riesgo de no tener aminoácidos de la proteínas. Así que no existe el riesgo de no tener aminoácidos de la proteínas. Así que no existe el riesgo de no tener aminoácidos de la proteínas.